Un llamado urgente a las autoridades federales para incluir al sector turístico dentro de los planes de recuperación económica, el cual se encuentra actualmente en una situación crítica y que es preciso atender de inmediato de manera prioritaria. El turismo, por obvias razones, es uno de los sectores económicos más afectados por las medidas de contención implementadas para contener la propagación del COVID-19 al detenerse por completo todas las actividades productivas, encontrándose en riesgo miles de empleos, no solo en Quintana Roo, sino en todo el país, señaló el legislador Carlos Hernández Blanco, por lo que será vital ofrecer incentivos especiales y fondos de apoyo a las empresas que mantengan sus puestos de trabajo, así como el establecimiento de líneas de crédito en condiciones preferenciales, a efecto de propiciar la recuperación de la industria turística, la cual se estima que tardará de 3 a 5 años en alcanzar nuevamente los niveles registrados previo a la crisis sanitaria.